Buenas noches, está en el aire su informativo país de la monarca, los saluda su amigo Medardo González Aresbendi y como siempre nuestro saludo de primera plana es para nuestros paisanos en Estados Unidos y a todas las personas que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com, www.tvmonarca.com, en el Facebook, Facebook TV Monarca y Facebook TV Taquimaroa. Gracias por su preferencia acá en el oriente del estado a través de Facebook TV a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31. Estamos en Facebook TV Monarca y Facebook TV Taquimaroa. Tenemos información directa de La Voz de Michoacán todas las mañanas en su edición impresa y por la noche nuestro informativo nocturno a través de www.lavozdemichoacan.com.mx que siempre se está actualizando momento a momento, minuto a minuto, La Voz de Michoacán. Escuelas reabriaron el lunes para atender alumnos que están por egresar y tengan rezago. Vaya, vaya hasta que entendió la Secretaría de Educación en el Estado. Muchos alumnos necesitan apoyo, por Dios. Hay mucha disparidad, qué bueno que lo entendieron. Atiendan a los niños que no tienen la oportunidad de entrar al internet, que hay rezagos de muchas maneras. No tienen papá, no tienen mamá o están trabajando. Tienen que actualizarlos este fin de año a todos los que van rezagados. Vaya hasta que entendieron lo venimos diciendo desde hace ocho días. Felicidades. Mejora flujo de pasaje en el aeropuerto de Morelia 5.1%, aumentó con respecto a 2019. Vándalos hacen destrozos y roban en el IMSSET y en la Secretaría de Educación de Morelia. No pasa nada, son líderes. Son nuestros líderes. Son lo que hacen estos vándalos. Son intocables. Voto por voto en otros municipios y un distrito lo que contempla el YEP al momento. Vamos a ver esta nota. Destituyen a director del Hospital Regional de Ceaguayo por acoso sexual y amenaza de muerte. No conforme con, bien machotes, ¿no? Acoso sexual y además amenaza de muerte. Uh, le va a ir como en feña. Son muchos años de cárcel. Voto por voto en 11 municipios y un distrito. A ver, vamos a ver, eso es interesante para aquí en Michoacán. En el inicio de los cómputos distritales de la elección del pasado domingo en Michoacán, en 11 municipios y un distrito contempla al Instituto Electoral de Michoacán para realizar el recuento de votos. La razón del YEM es que la diferencia porcentual es de 1%. Es de X entre el primero y segundo lugar, no 1. Aquí pusieron signo de afirmación. Sería 1. Y los municipios donde se volverá a revisar voto por voto son Yurecuara, Morelos, Pencamillo, Venustiano Carranza, Quiroga, Pátzcuaro, Tuxpan, Acuicio, Tepalcatepec, Paracho, Cungapeo y el distrito de la piedad. El árbitro electoral de la entidad abordó el caso de Angangueo, donde se suscitó una situación extraordinaria de inseguridad, por lo que el recuento de las actas de escrutinio y cómputo se llevará a cabo en las oficinas centrales del YEM. Ya se llevó a cabo, no sé por qué todavía no tengamos información, por lo que de igual manera realizará la asignación de regidurías y expedirá las respectivas constancias a quienes conforme al ayuntamiento que al final tenga la mayoría de votos. Pues claro, es obvio, ¿no? Bueno, ¿cómo se determina el recuento de votos? Tras el conteo rápido del PREP que concluyó la noche del pasado lunes, este miércoles inició el cómputo distrital mediante el cual se determina el resultado de la votación en un distrito municipio en consecuencia a los ganadores oficiales. Los consejos distritales deberán, ahí tenemos videos, realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de las casillas levantándose el acta correspondiente en la sede del propio consejo cuando se presente cualquiera de las siguientes causales, cuando los resultados de las actas no coincidan, si no existe el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos del acta, cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las candidaturas ubicadas en el primero y segundo lugar de votación, cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido, pues esa ni su jefecita se las cree, ¿verdad? Si se detectaran alteraciones evidentes en las actas que generen dudas fundadas sobre el resultado de elección en la forma a los turnos de trabajo que se determinen. Recuento total cuando exista indicio de que la diferencia entre los candidatos presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, a 1%. Y al inicio de la sesión exista petición expresa de representantes del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados. El consejo distrital deberá realizar el recuento de voto por voto en la totalidad de las casillas. Bueno, así están las cosas. Pues hoy por la noche habrá algunos resultados y otros se irán mañana, pasado, domingo, dependiendo de la cantidad de anomalías que haya, ¿no? Bueno, vamos a dar seguimiento a esto también para tenerlos informados. Miren, tenemos una nota nacional. No es tanto lo que pueda repercutir o no en algún problema grave, aunque pues los amantes de las mascotas quizás que sí sea más grave que alguna muerte, verdad, de algún ser humano. Cae perrito al socavón en Puebla, gobierno analiza posible rescate. Aquí el problema es que en México no somos precavidos. Precisamente aquí se debió haber puesto una valla desde que empezó este socavón. Se debió haber puesto una valla para que no entraran precisamente las mascotas. Imagínense, hoy cayó una mascota en este socavón. Se van a arriesgar vidas para sacar al perrito. Algunos, pues, no les va a importar que se arriesguen seres humanos para sacar al perrito. Otros dirán, no, pues no vale la pena sacar al perrito. Cada quien su cuete. Pero luego, pues, todos se ponen con las uñas así tensas para agredirse uno al otro como seres humanos. Esta mascota tiene que haber, pues, se podrá rescatar solo mediante un helicóptero. De modo que vayan a ir personas ahí alrededor del socavón. Estamos viendo el socavón, ¿no? Este, vayan alrededor del socavón las personas a rescatar a la mascota. Si hay otro deslave, pues, se van a morir gentes ahí por ir a rescatar al perrito. Entonces, pues, se tendrá que utilizar un helicóptero por no prever en haber puesto una malla ciclónica para que no entren ni mascotas ni seres humanos alrededor. Es una irresponsabilidad de protección civil. Debió haberse puesto una malla ciclónica allí para que no entre nadie, ni mascotas, ni personas, ni personas, ni personas, ni personas. A esta área, que es realmente un riesgo. Así es que usted, háyele. Una muy buena noticia para el arte y la cultura. Con la presencia de nueve países, Sinfonieta engalanará Festival Internacional de Música de Morelia. Se llevarán a cabo siete conciertos de manera presencial, los cuales también serán transmitidos de forma habitual a través de las redes sociales del Festival de Música de Morelia. El Festival Internacional de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, anunció su primer pre-festival de verano con la sinfonieta a efectuarse del 1 al 4 de julio, con la presencia de nueve países, entre los que se encuentran Colombia, Venezuela, Estados Unidos, El Salvador, Perú, Cuba, Alemania y Australia, Austria y Rusia. Durante el evento, Pionero, en su tipo de identidad, se llevarán a cabo siete conciertos de manera presencial, los cuales también serán transmitidos de forma virtual a través de las redes sociales del Festival de Música de Morelia. En rueda de prensa, para anunciar el evento, Verónica Bernal Vargas, directora general del festival, informó que son nueve estados de la República representados por 39 seleccionados, los que se reunirán en la capital michoacana para demostrar a través de los jóvenes representantes que el arte y la cultura son los lazos de unión entre los mexicanos y generaciones. Bueno, vamos a ponernos en contacto con este festival para transmitir todos los eventos a través de TV Monarca. Bien, pues en otra nota que nos trae la voz de Michoacán y que nos pareció interesantísimo para la cultura, y además la foto muy buena, muy apropiada, presidente de Argentina falla al tratar de citar a Octavio Paz y desata polémica en América Latina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, este señor de Bigote y Canoso, realizó un comentario polémico comparando los orígenes de mexicanos, brasileños, argentinos, y nadie lo tomó a chiste. El presidente Alberto Fernández se convirtió en tendencia tras realizar un comentario. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos en los barcos de Europa. Así construimos nuestra sociedad. Declaró el mandatario argentino durante una cumbre en la Casa Rosada. Fernández hizo la declaración durante una cumbre en la sede presidencial de Argentina con motivo de la visita del jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez. O sea, o sea que este cuate se siente de sangre azul. Este presidente de Argentina. La frase que supuestamente Fernández se atribuye a Octavio Paz no concuerda con la original del Nobel mexicano, que dice, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Habría dicho Paz, según la prensa argentina. Al darse en cuenta de lo que había provocado en su cuenta de Twitter, el mandatario se disculpó. Bueno, dice, se afirmó más de una vez que los argentinos descendemos de los barcos. En la primera mitad del siglo XX, recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo de nuestra diversidad. A nadie quiso ofender de todas formas quien se haya sentido ofendido o invisibilizado desde ya mis disculpas. No, pues él se siente español 100%, ¿no? Pero, en fin, yo apelo a la mística, a la mística y a la cosmogonía de nuestros pueblos originarios de América. Aunque nosotros, pues ya estamos contaminados con mezclas de sangre europeas y mexicanas, aunque no lo queramos. Pero, realmente, pues nada podemos envidiar a las culturas, dizque, extranjeras. Bueno, tenemos una buena noticia. Escuelas reabrirán este próximo lunes para atender a alumnos que están por regresar y tengan rezago. Las clases presenciales en la entidad serán a partir del próximo ciclo escolar, pero las nuevas clases reabrirán el lunes para atender a alumnos que estén por regresar y necesiten una evaluación diagnóstica. El regreso a clases presenciales en Michoacán será a partir del próximo ciclo escolar. Sin embargo, este lunes abrirán las escuelas para recibir a los alumnos del sexto de primaria y tercero de secundaria que deseen acudir de manera voluntaria para una evaluación diagnóstica y así evitar el riesgo de rezago provocado por el cierre de planteles, dieron a conocer autoridades estatales. Lo anterior, durante la sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud realizada este miércoles, donde las Secretarías Estatales de Educación y de Salud presentaron el protocolo para un regreso progresivo, seguro y ordenado a las aulas a partir del siguiente ciclo escolar. No habrá clases presenciales hasta cerrar el presente ciclo escolar, pero sí podrá atender a los alumnos que se quedaron rezagados del sexto de primaria y tercero de secundaria, los cuales podrán nivelarse y ponerse a corriente para continuar su formación académica. Bueno, este es un avance. Destacó que en Michoacán se había logrado disminuir el índice de diserción, deserción escolar y mejorado la cobertura educativa en todos los niveles, por lo que pidió a las autoridades educativas, directores y rectores de escuelas y universidades, tomar acuerdos y aplicar las medidas sanitarias pertinentes para que estudiantes y docentes regresen a las aulas sin exponer su salud a o la de sus familias. El secretario de Educación, Héctor Ayala Morales, confirmó que este ciclo escolar se cerrará a la distancia y que mantendrá el programa Aprende en Casa hasta el próximo 25 de junio. En el protocolo presentado se establecen medidas permanentes de prevención, como el uso obligatorio de cubrebocas, de asistencia rotativa, la capacitación y entrenamiento formal del personal, el acceso al agua y al jabón, el máximo uso de espacios abiertos y la suspensión de ceremonias o reuniones. Para el cierre del ciclo escolar, el titular de la Secretaría precisó que se autoriza la apertura de escuelas para la valoración diagnóstica de alumnos de sexto, de primaria y tercero de secundaria en riesgo de rezago de lunes 14 de junio al 25 de junio. La participación será voluntaria y solamente significa que los docentes están autorizados para reunirse siguiendo protocolos rigurosos con alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria para, en caso de que lo consideren necesario, realicen una valoración que les permita conocer su logro en los aprendizajes. A su vez, la Secretaría de Salud, Diana Carpio Ríos, indicó que el retorno a las aulas de preescolar y primaria es prioritario que la sociedad esté bien informada y que las niñas y niños cuenten con un sistema de vacunación completo. Dijo que se pedirá que las niñas y niños asistan a la escuela con sistemas de vacunación completos como la de exavalente y triple virial para evitar que se generen contagios de otras enfermedades. Ojo, estamos hablando de que los niños y niñas que asistan a la escuela con sistemas de vacunación completos estamos hablando de exavalente y triple virial. Esto es muy importante no dejarnos ahí si estamos de acuerdo que no entren los niños que no tengan estas vacunas que vienen dándose durante años porque efectivamente por ahí empieza la varicela y a veces tienen que irse cinco o diez niños porque un padre irresponsable no vacunó a su hijo con varicela. No estamos hablando de COVID. recalcó que el regreso a las aulas debe de ser voluntario y que se dispondrá de pruebas de antígeno rápidas aleatorias en escuelas así como de pruebas de las unidades de APS y se capacitará a comités escolares. en materia epidemiológica estamos listos para recibir a los niños y a las niñas y jóvenes en las aulas concluyó Carpio Río pues catastrófica catastrófica la situación para la educación en Michoacán y en todo el país. Esta temporada de incendios no juegues con fuego en el año 2021 se espera una sequía más severa en el país y el registro de altas temperaturas ponen en riesgo a los bosques michoacanos realiza actividades agrícolas seguras no tires basura en predios y evita realizar fogatas o arrojar cigarros en zonas boscosas para que Michoacán se siga escuchando por su riqueza forestal denuncia o reporte incendios forestales al 911 Gobierno de Michoacán Para salir adelante hay tres cosas que debes tomar en cuenta en esta segunda fase de la nueva convivencia adaptar cambiamos nuestras formas de convivir aprendamos a volver a comenzar pero sin ignorar que la pandemia continúa proteger cuidemos unos de los otros tomemos las medidas necesarias las que ya todos conocemos avanzar sigamos adelante con fuerza a pesar de la pandemia a Michoacán nada lo va a parar Gobierno de Michoacán Hola que tal muy buenas noches hoy miércoles 9 de junio les saluda su servidora Karen Gómez Aritz Mendy vámonos con información vámonos al tema de la educación ya que Gigliola Torres ha demandado a la federación para no disminuir este recurso al FAM esto es para fortalecer al sector educativo ya que el gobierno federal en el ejercicio de sus atribuciones en esta planeación programación y también la ejecución de programas federales en materia de educación garantice la programación de este presupuesto al fondo de aportaciones múltiples esto es en cada ejercicio fiscal con una previsión para que se apliquen de manera permanente estos programas para el equipamiento e infraestructura educativa a nivel básico media superior y superior esto es en las 32 entidades federativas así lo exhortó la diputada Gigliola Torres García ya que durante esta sesión celebrada la diputada expuso la necesidad de que el congreso establezca como una prioridad la defensa de la educación por esto mismo propuso un punto de acuerdo para hacer un llamado al gobierno para que en el ámbito de sus atribuciones evite el recorte del presupuesto al fondo de aportaciones múltiples además de no disminuir los recursos dijo que se requiere buscar los mecanismos para que existan incrementos graduales en cada ejercicio fiscal esto es con la finalidad de que dichos recursos sean aplicados en proyectos de infraestructura meramente educativa inicia el día de mañana jueves que la unidad móvil de atención a la mujer C y mujer estará en la piedad eso es con el propósito de acceder a los servicios de atención y orientación sobre casos de violencia de género la unidad móvil de C y mujer estará en la piedad pues esta unidad se ubicará desde las 10 de la mañana en la plaza principal de este municipio para poder ofrecer atención jurídica psicológica y de trabajo social de manera gratuita así lo anunció la titular de la dependencia Claudia Elena Padilla Camacho ya que la violencia doméstica ha venido registrando un incremento considerable en los últimos meses es por esto la importancia de acercar estos servicios para que más michoacanas puedan ser apoyadas la funcionaria solamente pidió a las personas que acudan cumplir con las medidas de prevención por COVID por lo que deben portar su cubrebocas y también usar gel antibacterial mientras tanto el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán ha estado dándole calidad de vida dentro de la formación policial pues trabajan con una metodología de enseñanza integral efectiva la cual es adecuada para cumplir con las funciones policiales de una manera óptima pues se ha formulado esta doctrina policial que construye con un conjunto armónico y coherente de principios así como normas valores y tradiciones institucionales para que los futuros encargados de hacer cumplir la ley conozcan practiquen y difunden esta doctrina en cada acción de la vida profesional y también personal así lo informó el director del Instituto Antonio Bernal Bustamante pues en el área nutricional nos encontramos con que es fundamental para el desarrollo del diciente pues es bajo estrictas medidas de higiene y control que se les brinda en el comedor después de tres comidas diarias estos menús que son sanos y nutritivos son previamente elaborados por chefs y supervisados por nutriólogos los cuales están certificados además cuentan con un historial clínico nutricional de cada diciente esto es con el mero objetivo de mantenerlo en la mejor condición para el desarrollo de sus actividades dentro de su formación y es dentro de esta metodología integral que también están incluidas áreas fundamentales para la función policial y el desarrollo humano como pueden ser el área médica psicológica física y táctica y por fin michoacán tendrá un regreso progresivo y seguro a las aulas ya que en michoacán la educación no se detiene y en apego a esta nueva convivencia y en el marco del nivel de riesgo que tiene la entidad en este semáforo las secretarías estatales de educación y de salud presentaron este protocolo para un regreso progresivo seguro y ordenado de nuestros niños y también los jóvenes esto es a partir del siguiente ciclo escolar no habrá clases presenciales hasta cerrar el presente ciclo escolar pero se podrá atender a los alumnos que se quedaron rezagados como serían los de sexto de primaria o tercero de secundaria los cuales se van a poder nivelar y ponerse al corriente para continuar su formación académica así lo afirmó el gobernador Silvano Oriolés Conejo al encabezar la sesión del comité estatal de seguridad en salud pues en Michoacán ya se había logrado disminuir este índice de deserción escolar y mejorando la cobertura educativa en todos los niveles por lo que pidió a las autoridades educativas y a los directores o los rectores de las escuelas y las universidades tomar estos acuerdos y aplicar las medidas sanitarias para que los estudiantes puedan regresar a las aulas sin exponer su salud o la de sus familias por su parte el secretario de educación Héctor Ayala Morales confirmó que este ciclo se cerrará a distancia que se mantendrá este programa Aprende en Casa hasta el próximo 25 de junio pues es en el protocolo que se establecen estas medidas permanentes de prevención como es el uso obligatorio de cubrebocas la asistencia rotativa la capacitación y el entrenamiento formal del personal y el acceso al agua y al jabón el máximo uso de espacios abiertos y la suspensión de ceremonias o reuniones para el cierre de este ciclo escolar el titular de la Secretaría de Educación en el Estado precisó que se autoriza la apertura de las escuelas para la valoración diagnóstica de alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria esto es en riesgo de rezago sería del lunes 14 al 25 de junio del presente año esta participación será voluntaria solamente significa que los docentes están autorizados para reunirse siguiendo estos protocolos rigurosos con alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria para que en caso de que lo considere necesario realicen una valoración que les permita conocer su logro en los aprendizajes a su vez la Secretaría de Salud Diana Carpio indicó que en el retorno a las aulas de los niños de preescolar y los niños de primaria es prioritario que la sociedad esté bien informada que los niños cuenten con un sistema de vacunación ya completo se pedirá que los niños asistan a la escuela con sistemas de vacunación completos como es la del hexavalente y la triple viral esto para evitar que generen contagios de otras enfermedades este regreso a las aulas debe ser voluntario se dispondrá de pruebas de antígeno las cuales son rápidas aleatorias en escuelas y como pruebas de las unidades y se capacitará en comités escolares en espectáculos tenemos al polémico Alfredo Adame quien ha perdido los estribos cuando lo cuestionaron sobre su fracaso en las pasadas elecciones el 6 de junio ya que explotó cuando le preguntaron sobre las burlas que recibió por parte de Carlos Trejo y Gustavo Adolfo Infante además de este triunfo de Rocío Banquels quien se convertirá en la diputada federal por el distrito 14 de Tlalpan el candidato de redes sociales progresistas criticó esta pasada jornada electoral y denunció que hubo mano negra razón por la que supuestamente perdió en las urnas no fue una fiesta de la democracia en primer lugar porque de 93 millones del padrón solamente votaron 52 lo que quiere decir que de ninguna manera fue un éxito él asegura que de repente iba muy por encima un 58.3% contra un 24% del candidato de Morena y un 6.1% del partido del trabajo y un 4.3% del de la coalición un 4.2% del Movimiento Ciudadano y un 9% del Verde muy por encima en el debate prácticamente él asegura que los hizo pedazos con propuestas con exhibiciones y todo lo que había descubierto y además de propuestas que realmente eran una realidad de una alcaldía que estaba destrozada gracias a la corrupción gracias a la ineficiencia y la ineptitud pues fue en una entrevista de televisión que el polémico conductor habló sobre estos pésimos resultados que obtuvo en estas elecciones y según él el conductor Gustavo Adolfo Infante es uno de los culpables de su fracaso en estas urnas pues lo acusa de armar mucha parte de algo que se van a enterar después que él espera que haya salido en una revista y si no es porque lo están protegiendo que quién eran ellos para compararse con él que no tenían una trayectoria ni prestigio que ni siquiera habían tenido éxito en nada por su parte Gustavo Adolfo se burló de estos resultados obtenidos por Alfredo Adame durante este programa de televisión a lo que he comentado qué bueno que la gente salió a votar me parece maravilloso y fíjate que tengo en estos momentos y estoy en condiciones de decirles de última hora que Alfredo Adame se lleva 2.523 mentadas y ni un solo voto bien y por otro lado Frida Sofía reitera esta decisión de iniciar acciones legales en contra de su madre Alejandra Guzmán y de su abuelo Enrique Guzmán pues hoy reitera su decisión de iniciar acciones en contra de Enrique y Alejandra por los diversos hechos de los que fue objeto y la marcaron y afectaron todos los días de su vida señaló esta tarde Frida Sofía a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales pero se olvidó comentar cuándo y dónde lo hará En este video que rebasa los 5 minutos la cantante señala que solamente busca justicia que no venganza y espera ser un ejemplo para más personas que han pasado por esta misma situación Los abusadores siempre son carismáticos manipuladores y muy buenos actores por esto las personas que se atreven a dudar a protegerlos cuando alguien los denuncia ella lo único que quiere es que se haga justicia que se desnormalice el abuso la negligencia estas creencias como los trapitos sucios se lavan en casa Pues recordemos que fue el pasado mes de abril que la hija de Alejandra Guzmán relató en esta entrevista que tuvo con el mencionado Gustavo Adolfo Infante que fue abusada por su abuelo Enrique Guzmán cuando solamente tenía 5 años días después dio a conocer que emprendería acciones legales en su contra Y muchas gracias por su atención yo me despido pero les deseo que pasen una excelente noche de miércoles ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Yem tiene su obligatoriedad de contar votos uno por uno y en base a ese conteo de todas las casillas dar la constancia de mayoría. Posteriormente ya si no hay ninguna inconformidad en el transcurso de los próximos días a lo cual tienen derecho los oponentes se ratifica esa mayoría y por lo tanto pues ya es candidato electo al puesto al que compitió. Sea presidente municipal, diputado local, diputado federal y gobernador. Entonces en unas horas aquí en el YEM a nivel municipal se estará entregando esas constancias de mayoría. En el caso de Ciudad Hidalgo pasa una cosa peculiar. Estuvo muy reñida esta contienda en los diferentes municipios. En el caso de Ciudad Hidalgo hay una diferencia casi del 50% entre el primer y segundo lugar. Más o menos de cuánto estima. Bienvenido, licenciado José Luis, en cuanto estima la diferencia de votos. Sí, buenas noches. Buenas noches a todo tu público que está siguiendo este tu programa. No solo de aquí, de nuestro municipio, de todo el estado, de algunas ciudades del país y otras ciudades también de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, efectivamente el día de hoy se está llevando el cómputo final, ya están en sesión el YEM y estamos nada más esperando a que nos llamen para que una vez que se termine esa sesión hay que recordar que primero se contabiliza lo de diputado federal, posteriormente lo de la gubernatura, después la diputación local y hasta el final la presidencia municipal. Y bueno, pues entonces estamos esperando a que se llegue ese momento. Por eso no había hecho ninguna declaración, porque estábamos esperando precisamente este día. Y pues yo en este momento me siento muy contento, muy agradecido con toda la ciudadanía y ahora no solamente agradecido, ahora me siento muy comprometido porque la ciudadanía pues me respondió. Bueno, respondió al proyecto de José Luis, respondió a la propuesta de continuidad de este gobierno y pues tenemos ahora, me siento con más obligación de hacer un mejor papel como presidente municipal. Hay que ver también, como dices tú, la diferencia, son casi ocho mil votos de diferencia entre nosotros y el segundo lugar. Y una de las cosas que me dio mucho gusto, la verdad, es que nuevamente gana la propuesta con respeto, la campaña con respeto hacia los demás contendientes y una campaña limpia que nosotros llevamos a cabo. Y yo creo que ojalá y nos sirva ahora sí como ejemplo para unas próximas elecciones quien participe, que es mejor llevar una campaña seria, una campaña de respeto ante toda la ciudadanía, una campaña sin difamaciones, una campaña sin ofender, al contrario. Es muy delicado el hecho de que tú te pongas a, y sobre todo allá en público, a difamar a una persona, a ofenderlo, porque en muchas de esas ocasiones no estás ofendiendo solamente a la persona o lo estás difamando, sino ya tomas a toda su familia. Le decía yo a una persona, oye, ¿por qué dices tanto en redes sociales sobre mi persona que usas que no te constan? Tu papá estuvo trabajando muchos, muchos años en la presidencia municipal y créeme que tengo ahí un expediente grande. ¿A ti te gustaría que se hablara de tu papá? Me dice, no, pues ¿cómo crees? O que se ofendiera o se difamara tu papá. Pues yo tengo hijos, a los que también les duele y no les gusta que tú hables de mí. O sea, eso es. Entonces, debemos de cambiar nuestra forma de ser, debemos de vivir en una sociedad más amena, una sociedad más de respeto. Ahora, aquí la gente de Ciudad Hidalgo nos hemos caracterizado por eso, porque somos una sociedad más apegada a ser conservadores. Entonces, sí, yo creo que no debemos de perder esos valores que siempre se han caracterizado en todos los hidalguenses y debemos de priorizar eso, precisamente nuestros valores morales, nuestros valores familiares y pensar que si no queremos que el de enfrente nos insulte, hay que respetarlo para que también él nos respete a nosotros. Entonces, ganó el respeto, ganó la campaña limpia, ganó todo Ciudad Hidalgo con eso, ganó todo Hidalgo, toda la ciudadanía de Hidalgo, porque en realidad no perdimos casi ninguna casilla, por ahí perdimos creo dos o tres, pero con muy poco votación. Entonces, yo creo que fue la campaña más aceptada. Y una campaña, pues que en realidad fue muy limitada, porque con mi cargo de presidente municipal, pues únicamente yo tenía el tiempo de las cuatro de la tarde, cuando terminaba mi horario, de estar en funciones para seguir con mi actividad de candidato. Y bueno, pues tuve muy pocas horas para hacer campaña, sin embargo, la sociedad respondió al llamado que le hice, a la convocatoria que le hicimos para que votara por esta mejor opción y darle continuidad a los trabajos, a la obra del municipio. Y pues ahora hay que dedicarnos a ello, hay que dedicarnos ahora sí a responderle a la sociedad para que ellos vean que no se equivocaron, que fue muy certera su decisión, el dar el voto al candidato de la coalición PT Morena, y con mi compromiso de trabajarle más fuerte, trabajar arduamente, para que tenga más beneficios todos los hidalguenses. Y ahora, pues también los resultados de la elección del candidato a gobernador, pues también lo declaran como ganador a nuestro candidato, y que estoy seguro más tarde también será nombrado ya gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, con el que hay muchos, muchos compromisos para Ciudad Hidalgo, sobre todo para obra, para infraestructura que traiga desarrollo a nuestro municipio. Entonces, ganamos todos, ganó sobre todo Ciudad Hidalgo, ganó el respeto, y ganó ahora sí esa campaña que hicimos muy limpia en esta ocasión. Entonces, Medas yo creo que sí lo debemos de tomar en cuenta, que resulta, da más resultados más bien, el respeto y la campaña limpia, a una campaña de ataque, a una campaña de difamación, a una campaña de insultos, da más resultado el que lo hagas con mucho respeto. Ya van dos que ganamos así, y nos ha dado resultado. Yo hice una recomendación que le voy a hacer desde este momento, a quienes próximamente participen en campañas electorales, que es lo mejor y es lo que más te da resultado. Hubo también, reconozco que hubo candidatos que se dedicaron también a hacer una campaña limpia, que no tengo ningún antecedente de que haya ofendido, difamado, o calumniado a alguien, como es la candidata de Acción Nacional, la maestra Hidalgo, a quien desde este momento mando mis saludos y mis respetos. Ella también hizo una campaña limpia, lamentablemente para ella, con propuestas, lamentablemente para ella, no le favoreció el voto, afortunadamente para nosotros, para este equipo, sí nos favoreció ese voto, pero sí reconozco que hizo una muy buena campaña. Sí, efectivamente nosotros aquí tenemos cuarenta y tantos años en el periodismo y siempre hemos estado del lado de que haya una participación cívica, de contrapesos, de exponer problemáticas que no resuelven los gobiernos, pero nunca de difamación y calumnia. Esto lo hemos venido diciendo cada campaña desde hace cuarenta y tantos años, presidente, que no deben de meterse con cuestiones personales ni familiares. Eso no tiene razón de ser, eso es la peor bajeza que podemos hacer, sin criticar, sin cuestionar la obra pública, la actuación pública de los gobernantes. Pero hasta ahí, en lo demás no tenemos ninguna razón por qué estarnos inmiscuyendo y diflomando, que son ofensas que a veces afectan mucho a las familias, tanto de los candidatos como de las personas que están participando. Realmente mucha gente no participa a veces por el temor al que dirán y eso raya a veces en cobardía cuando tenemos la posibilidad de hacer una lucha cívica, social, incluso es por exponernos al escarnio para buscar servir al pueblo. Entonces, yo pienso que debe el país, la nación, ir madurando en ese aspecto y sí cuestionar lo que está mal hecho en la administración pública, pero no meterse con cuestiones personales, que es muy duro y muy difícil. Así es que lo felicito, lo felicito a su esposa, a sus hijos, que han soportado estas calumnias, difamaciones y creo que hay mucho por hacer en Ciudad Hidalgo. Yo creo que es una problemática que lo he dicho yo en los últimos años, una problemática que se acumuló durante décadas y que va a ser difícil resolver en los próximos 6, 10 o 15 años. Pero vamos a ponerle todas las ganas, creo que es nuestra obligación, desde que uno decide participar para ocupar un puesto público, pues ya sabe uno la problemática, las necesidades y más ahora, que ya en mí está la experiencia de conocer incluso el presupuesto municipal, cuánto es lo que se ejerce cada año, pues ahora sí qué horas puedes hacer, cuáles se te complica, cuáles necesitas la participación del gobierno federal, cuáles del gobierno del Estado. Yo creo que tenemos nosotros ya toda esa experiencia y bueno, pues nosotros hicimos ofrecimientos, propuestas a la ciudadanía y ahora pues hay que cumplirle. Yo creo que si todos juntos nos unimos, vamos a sacar a Ciudad Hidalgo muy pronto. Yo tengo mucha fe en que ahorita con el cambio también del gobierno del Estado se va a lograr muchísimo para Ciudad Hidalgo. Mi idea es transformarlo totalmente y bueno, pues que pronto veamos un gran beneficio, sobre todo para nuestros hijos, que tengamos ya que nosotros el día de mañana cuando entreguemos este municipio a nuestros hijos, pues que sea un municipio mucho mejor que el que nosotros recibimos, como lo dijimos en campaña. Y bueno, pues hay que trabajar sobre todo eso, pero también aquí es una obligación de todos, o sea, todos como ciudadanos, no esperemos a que el presidente municipal vaya a decirnos, les voy a pavimentar, les voy. Yo creo que ahí debe de ser una participación. Había personas que, presidente, mira mi calle, ¿qué pasó con tu calle? Pues no me la arreglaste. ¿Cuántas veces fuiste a la presidencia municipal? No, pues ninguna. Pero yo creo que tú tenías que haber venido a ver. Ciudad Hidalgo es un municipio muy grande, una población ya de 130 mil habitantes que difícilmente te alcanzarían los días para ir a visitar cada calle. Entonces, pues yo creo que ahí sí la ciudadanía se tiene que organizar y hacer peticiones. Hubo muchos ciudadanos que incluso llegaron, han llegado a mi gobierno o a la presidencia municipal y, oiga, pues venimos a solicitar nuestra calle. Y ha coincidido con que en ese momento tenemos un recurso que estábamos viendo en qué se iba a invertir y rápidamente, ¿sabe qué? A ver, su calle, lo hacemos presupuesto, a lo mejor aplicamos esto y en 15 días le tuvimos resuelto lo de ese problema. Y sobre todo me gustó mucho que en estos dos últimos años la participación ciudadana con aportaciones y esto multiplica la obra. Sí, fíjate que también es muy bueno. Hace ya mucho tiempo se llevó también de esa forma en un gobierno. Pero después como que cambiamos y entonces dejó de acostumbrarse las personas a que tienen que participar. Y ahorita no, comenzaron a responder muy bien. Yo entiendo que se solidarizaron incluso con la pandemia donde sabían que al gobierno municipal pues le surgieron gastos que no tenían previstos y que entonces estaban de acuerdo o estuvieron siempre de acuerdo en participar también como vecinos, como beneficiarios. Y hay que implementarlo todavía más porque de verdad, si todos queremos yo les digo a todas las personas mira, yo como presidente municipal mi obligación es administrar el recurso del pueblo y repartirlo equitativamente entre todos. Tú quieres tu calle pero el vecino de Alago también la quiere y también tiene derecho igual que tú. Entonces no te puedo hacerlo yo invertir todo el presupuesto al 100% para ti porque al vecino lo voy a dejar sin su parte o sea, si lo hago al 100% lo que le corresponde al vecino te lo estoy dando a ti y entonces no sería una administración equitativa un reparto equitativo de la riqueza del pueblo. Entonces tiene que ser así nos tenemos que acostumbrar y solamente así vamos a avanzar porque además hay proyectos más grandes que tenemos que hacer como gobierno municipal y que debemos nosotros también apoyar al gobierno como decimos nuestra propuesta o nuestro proyecto de nuestra vialidad para conectar a nuestro municipio con la autopista México-Guadalajara algunas personas en las redes ya no que nadie propuso para que se conectara el municipio a la autopista Zitácuaro pero a nosotros por el momento nos queda más cercano la México-Guadalajara porque nos queda a 27 kilómetros y medio que incluso fue un proyecto que no me lo fusilé que hicieron por ahí un grupo con ustedes un comité ciudadano que por ahí lo estuvieron impulsando hace muchos años hace 20 años y que nosotros ahorita que lo conocimos y que conocimos el proyecto y que lo analizamos con nuestro personal de obras públicas pues únicamente se actualizó y se hizo por ahí algunos cambios pero en realidad fue un proyecto que ya estaba hace muchos años entonces es un proyecto real y que ya tenían visión ustedes hace mucho tiempo yo me acabo de decir porque ahí te vi los nombres que están firmando hoy te llevé la gloria el anteproyecto pero qué bueno que está todo eso cómo lo vamos a hacer vamos pensando en lo peor que pudiera pasar que sería que no tuviéramos para ese proyecto el apoyo del gobierno del estado y del gobierno federal tendremos que sacarlo como municipio entonces cómo lo vamos a hacer pues invirtiendo el presupuesto del pueblo en esa vialidad porque esa es para beneficio de todos los italgenses y la obra pública los próximos 100 años y la obra de pavimentaciones de drenajes de todo eso pues tendríamos que hacer la obra en mucha coordinación con los beneficiarios con los vecinos que lo soliciten o que tengan la necesidad de esos servicios con una mayor participación tendría que ser de esa forma para no parar también nuestro avance en la construcción de obra y para también y llevar a cabo ese proyecto de desarrollo oye presidente yo históricamente ciudad hidalgo digo yo tengo más de 60 años y caray ciudad hidalgo siempre ha estado marginado de políticos destacados en todos los niveles estoy diciendo fuera de ciudad hidalgo la única ocasión que tuvimos buenos contactos a nivel nacional fue en los periodos de Roberto Molina Sabino Padilla que se lograron grandes obras incluido una parte de Sergio López Melchor que fueron las grandes obras del libramiento norte el proyecto que se hizo la unidad deportiva la unidad deportiva el circuito turístico pues ya en ese entonces estábamos buscando el tecnológico superior en fin grandes proyectos que intervino mucho la sociedad allí yo te pido presidente aquí ante cámaras que se pudiera poder retomar los proyectos de lo que eran antes las juntas de mejoras públicas las juntas de fiestas patrias la junta de mejoras materiales donde organizas tú por ejemplo en un vecindario que ahora hay comités de construcción la cuestión de los jefes de manzana que se pongan de acuerdo señores el gobierno municipal como lo está haciendo ahora últimamente pone 50 pesos y el vecino 50 entonces multiplica las obras ojalá que haya de hecho son dos cosas muy importantes que acabas de mencionar para que tengamos un mejor funcionamiento de nuestro gobierno municipal y a la vez una mayor participación ciudadana tenemos que regresar y lo vamos a hacer para organizar nuestra ciudad y ya las tenencias también porque hay tenencias ya grandes donde se vuelve a implementar la figura del jefe de manzana o que le podríamos cambiar de cualquier nombre pero la figura de jefe de manzana para que no pase esto que yo te he comentado en un momento presidente mira mi calle como me la tienes nunca viste pero si tenemos nosotros jefes de manzana pues ya va a haber una persona que esté al pendiente de su colonia de su manzana de sus vecinos que la lámpara que ya se hizo un bache aquí que del drenaje ya no es suficiente que ya el drenaje hay que cambiarlo hay que darle mantenimiento pues cualquier cosa hasta una constancia de residencia de vecindad que son los que lo conocen porque ahorita viene una persona a solicitar una constancia de vecindad o de residencia al ayuntamiento o a la administración y bien lo solicitan pues se las das porque traen una credencial de elector o un comprobante de pago de algún servicio pero que ni siquiera está su nombre entonces se las das porque es tu obligación pero en realidad lo más conveniente es que ya trajeran una constancia del jefe de mazana que los conoce y yo creo que de esa manera podemos hay que buscar más la participación ciudadana es una muy buena idea tuya y involucrar más a la sociedad también lo vamos a hacer nosotros tenemos esta experiencia y sabemos que sería muy bueno y que a lo mejor también esta administración nos faltó hay que involucrar más a la sociedad en la obra pública si en la calle pues se hace el comité de participación ciudadana y todo pero si te pones a hacer una obra ya grande como es esa vialidad que nosotros pensamos el libramiento y que es muy necesario un libramiento de como decíamos de aquí a la altura el tecnológico para que salga adelante ya de lo que es irifo para evitarnos todo eso en esas obras pues tiene que haber mucha participación y llamar a los ciudadanos que tengan ese deseo de participar por el desarrollo de nuestro municipio y hay muchos hay muchos si se hicieron muchas obras en los periodos que tú mencionas de don Roberto Molina de don Sabino se consiguieron grandes apoyos bajaron recursos había personas participativas dentro de ellos estabas tú y todo y yo creo que también hay que buscar voy a hacer ese proyecto también de buscar la participación que no nada más participemos nosotros como de los ciembros de la administración y te ayudan a ti y te ayudan para que hagas otros proyectos tengas tiempo de pensar de ver de analizar de proyectar de todo eso y va a ser muy bueno entonces si vamos a implementar esas dos figuras los jefes de manzana y lo de ahora es la participación ciudadana los comités o los comités ciudadanos de hecho pues es la información que voy a dar y no te cuesta porque tú dedicas tu burocracia a lo tuyo mira yo veía mal y permítanme un detalle aquí aprovechando que estaba presidente por ejemplo organizar los bailes de embajadoras dejaban mucho dinero mucho dinero entraron otros presidentes yo creo que organizamos varios bailes de embajadoras y se compraron los terrenos de donde están las canchas de fútbol en las ceras coloradas fíjate en un solo baile entonces si deja lana pero ya después de que pasaron estos años donde estuvimos nosotros resultaba que tenían pérdidas hasta pagábamos nosotros por el boleto lo que pasa es que luego te entra el celo político y yo creo que eso hay que hacerlo a un lado y tendrá el celo político que si meto esas personas o si meto estos dientes al ratito me van a figurar más que el presidente y entonces pues debemos de hacer un lado a eso eso también quitarnos esa idea y que participe en todas toda la ciudadanía no porque la autoridad moral la ganas sí porque tienes más autoridad moral que es del PRI que es del PAN que es del Movimiento Ciudadano que de todos los colores entre el E pero quién es el que tiene la autoridad moral y también como se llama esta constitucional eres tú claro entonces yo creo que si hay que buscar eso y vamos a tener más desarrollo incluso el mismo gobernador el mismo Yalber que participa de personas de todos los sectores de la sociedad pues ya lo ve diferente una solicitud que la razón que tenemos este proyecto y aquí viene todo un comité ciudadano de diferentes sectores aquí pues el mismo le da más interés a ese proyecto hay que manejarlo así lo vamos a hacer de hecho yo el día de mañana si voy a dar la indicación a nuestro director de urbanismo para que vaya organizando ahora sí en nuestra ciudad con los jefes de jefes de manzana ir viendo cómo se nombran que vaya y convocando a todos los vecinos para que nombre cada quien el suyo y es muy importante le digo para todo yo incluso decía ahorita que por ejemplo hay lugares donde hay mucho perro callejero y que no hay quien lo reporte pues si está el jefe de manzana al ciudadano se le hace más más rápido más complicado venir hasta la presidencia municipal o si ve una jauría de animales allí afuera pues se le hace más va a venir hasta el siguiente día porque la presidencia municipal va a estar cerrada por la noche pero con su jefe de manzana lo puede reportar y entonces el jefe de manzana puede hablar a la persona al funcionario idóneo para que vaya a poner remedio y algo aquí que hagamos un compromiso también de la nomenclatura ah también ahí que ojalá se forme un comité con los maestros con la maestra Marta Elba el comité de nomenclatura para ordenar el nombre de nuestras calles los números de las casas voy a creer que Electra y este Coppel permítanme la expresión de la marca pongan los números en las calles para ir a cobrar a los que se leen ellos si los ponen yo creo que hay muchas cosas por hacer vamos a esperar todo esto ahorita ya que se concluya con el proceso electoral y bueno pues también hay una ventaja el hecho de que la ciudadanía haya optado por votar por este proyecto ¿por qué? porque nosotros ya le damos una continuidad o sea ahorita ya nosotros continuamos se terminó la campaña se llevaron las elecciones se llevó la votación la jornada electoral y regresamos a la presidencia municipal con todo a seguir cumpliendo ahora sí con la obligación del presidente municipal de darle continuidad a aquellas obras a aquellos drenajes a todo lo que hay no estamos planeando porque ya hay que seguirle ¿no? entonces no vamos a parar en eso ahorita bueno pues nosotros teníamos contemplado nuestras obras de ejecución y eso hasta el agosto porque era nuestra obligación por lo que pasara lo que llegara a suceder pero ahorita ya no ahorita ya pasó la elección nosotros ya podemos comprometer la obra de los otros meses y entonces la vamos a hacer más rápido y entonces se va más rápido y gastas menos claro porque muchas veces ya te lo proyectas de una cantidad y cuando terminas ya es otra por el aumento de los precios de materiales de todo entonces pues hay esa ventaja también y por eso agradezco también a la ciudadanía y también no quiero que se me pase también agradecerte aquí a ti como medio de comunicación que actuaste la verdad fuiste uno de los medios de comunicación que más actuó en forma imparcial no a favor de ninguno de los candidatos no a favor de ninguno de los candidatos le diste los espacios a cada quien no le diste o inclinaste hacia un lado o yo creo que fue muy correcto y tan es así que como reconocimiento a esa imparcialidad que tuviste pues quise que fuera tu medio de comunicación aquí tu estudio al que me presentara en el para hacer la primera entrevista este ya con referente a las a las elecciones a los resultados de estas elecciones por eso quise que fuera que fuera contigo incluso y te hablen en la mañana para decir a qué horas estás ahí para ir si quise que fuera contigo como un reconocimiento a esa buena labor que hiciste en esta campaña y que bueno que bueno que lo reconozcan porque tenemos 45 años actuando así y nadie lo ha reconocido ya me tocaba y pues decirte yo me siento muy contento con la sociedad ya hicimos en una ocasión una historia un primer partido de izquierda que gobernó en nuestro municipio un partido nuevo técnicamente aquí en el municipio y ahora pues una reelección con las reelecciones dicen que son complicadas pero una reelección con mucho margen sobre el segundo lugar de los contendientes y este tenemos como te dije yo cuando anduve en el recorrido veía una sociedad muy muy agradecida y en eso confiamos entonces este pues no me queda más veces que agradecerte a ti agradecerte agradecerle a toda la ciudadanía y decirles que no se equivocaron que estamos muy contentos pero también muy comprometidos ahora nos sentimos todavía con más obligación de responderle a la ciudadanía de que la ciudadanía vea precisamente esos proyectos que nosotros propusimos en campaña que se ejecuten que se lleven a cabo y que en un corto tiempo pues nuestro municipio vaya cambiando y vaya teniendo ese desarrollo económico industrial empresarial que todos queremos todos queremos ver que como les decía yo que no tengamos ya padres de familia aquí que vean sus hijos están creciendo y que se preocupen porque tal vez no van a encontrar un trabajo en este municipio no yo creo que debemos ir terminando con ello y este padres de familia que salgan a trabajar y que se sientan seguros que van a regresar a su casa y la van a encontrar como la dejaron que no se hayan que no se hayan metido a robar padres de familia que dejen salir a sus niños a sus jovencitos a sus jovencitas a divertirse sanamente y que tengan la plena seguridad que van a regresar sanos a sus hogares yo creo que esa es la sociedad que nosotros buscamos y vamos a trabajar sobre ello vamos a poner mucho mucho empeño para que sea de esa forma me das y muchas gracias a que así sea yo creo que todos salimos beneficiados gracias presidente por su presencia y que haya atendido esta invitación muchas gracias muchas gracias a todos los hidalguenses nuevamente muchas gracias por haberme favorecido en estas votaciones muchas gracias a todos regresamos en un momento en esta nueva convivencia debemos reforzar las medidas de prevención e higiene usa cubrebocas en todo momento lávate las manos frecuentemente usa gel antibacterial mantén la sana distancia no saludes de mano beso y abrazo realice limpieza profunda en casa y trabajo estornuda en el antebrazo y por favor si te encuentras en población en riesgo extrema estas medidas que no te maten las ganas de salir quédate en casa gobierno de michoacán michoacán se escucha ellos y ellas son nuestros héroes y heroínas los que arriesgan su vida por la de los demás quienes trabajan sin descanso y están lejos de su familia por cuidarte los que están en el primer frente de batalla con un solo propósito salvar vidas su trabajo es inmenso su sacrificio invaluable gracias por cuidarnos nosotros les cuidaremos quedándonos en casa gobierno de michoacán michoacán se escucha bueno pues ya escuchamos gracias por la deferencia que hizo el presidente municipal de ciudad hidalgo en este medio de comunicación más de cuarenta y tantos años con mundo tinajero no recuerdo por ahí le voy a preguntar a mundo júnior cuando iniciamos el clarín cuarenta y siete años o sea no que me hice setenta ya no recuerdo no me acuerdo lo que pasa ayer imagínense bueno gracias creo que nosotros no es que sea presunción pero nos ha costado mucho trabajo mucho trabajo y muchas como le dijera adversidades con el tiempo pero pues así nos educaron nuestros papás con valores humanos y todos los días tenemos dificultades en la vida pero lo más importante es no desearle un mal a nadie marabateó hoy una defunción por COVID nada más en el oriente estaba buscando aquí para darles las notas de COVID afortunadamente no hubo más contagios en el oriente del estado es una buena noticia no hubo ninguna población del oriente con contagios el día de hoy la única es una defunción de marabateó de ahí para allá no tenemos malas noticias de contagios en el oriente del estado este es ya un gran avance y felicitar a toda la gente que ha ido a vacunarse mañana continúa la vacunación no sé si la tengamos ahí a la mano qué letras son para mañana la vacunación en Ciudad de Italgo en la escuela secundaria de Benzoro Campo por favor este desde las 8 de la mañana mañana jueves y viernes y el día de mañana es el último día para vacunarse en Marabateo y Contepec 40-49 rezagados de 50-59 y rezagados de 60 y más igual que mujeres embarazadas de 18 años en adelante con comprobante de su médico entonces allí mañana continúa la vacunación en estos tres municipios último día en Marabateo mañana y en Contepec el viernes parece que en Marabateo van a vacunar nada más a 60 y más 50 y 59 rezagados aquí en Ciudad de Algo se está vacunando todos los días a los rezagados de 60 y más y 50 y más entonces todavía tenemos vacunación en Ciudad de Algo mañana y pasado 40 a 49 lleven su preregistro bájenlo ahí en cualquier cibercafé no se preocupen ahí los de los cibercafés rápido con su cur le sacan su preregistro y cobran poco bueno y ojalá ya tenemos esperemos tener contacto con los candidatos Tony Martínez que es diputado local por el distrito de Hidalgo que también quiere venir a platicar con nosotros y que consideramos también una persona que ha hecho muchas obras desde que fue diputado federal digo porque a mí me consta ando en el periodismo diputado federal obras en el ICADMI en el CONALEP en el CBTEF infraestructura el auditorio del CBTEF en fin muchas obras que hizo y gestionó como diputado federal se lo reconocemos a Tony hoy como diputado local también ha venido haciendo obras por todo el oriente del estado incluso fuera de su distrito eso es de personas agradecidas reconocerlo y yo que conozco a todos los funcionarios que están en servicio por nuestra carrera de periodismo reconocemos esa excelente labor que ha hecho Tony Martínez desde Irimbo yo recuerdo recientemente fui a Zinzingareo caray todo mundo agradecido con Tony con Tony Martínez de grandes obras a Lorenzo no se diga cambió la fisionomía gran inversión en infraestructura Irimbo también muy beneficiado hoy le tocó no ganar pero creo que está joven como para continuar luchando con su proyecto que tiene en mente así es que nuestro reconocimiento a Tony Martínez una persona desde mi perspectiva también gente noble igual que José Luis Telles y consideramos también las ilusiones y los grandes proyectos que tenía Vladimir Ponce como movimiento ciudadano pues jóvenes que aspiraban también y aspiran porque esto no se termina hasta que se termina así es que hay más tiempo que vida Vladimir Ponce Edgar González todos los demás candidatos a presidentes municipales también pues yo pienso que tenían la ilusión de hacer algo por por su municipio y en este caso pues Tony tiene sus raíces en el municipio de Hidalgo sus padres en la región y también considero que tenía grandes proyectos hoy le tocó ganar a José Luis Telles quien se venía desempeñando como presidente municipal y que hoy se ratifica su mandato por otros tres años y que en unos momentos más recibirá esta constancia de mayoría lo importante es que en Buenalí se pueda ganar y como siempre viendo el beneficio de las mayorías esos son los auténticos líderes por esta parte es todo buenas noches allá en los controles técnicos está Clara Soto está Juliana Garfias que pasen buena noche nos vemos mañana en punto de las 9.15 de la mañana en donde parar pues en cada lugar tengo un amor la más linda del lugar y Gracias.